Buenas, ¿cómo están amigos y amigas? ¿Todo bien? Oh, 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 gente I wanna take you, I... Brother Pero, ¿por qué estaban tan preparados para recibir toda esta carne? Hola, no te había visto ¡Ja, ja! ¡Oh, my God! Tarde un poco en volver Butting back ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eran dos Son 100% dos Holy fuck, casi me mato Yo, did I kill your friend? Hello Unlucky Why the fuck are you being a pussy man I'm pushing alone 1v2, come on bro You had nades Play Come on guys Play, play the game You fucking pussies Do something man Do something I'm gonna fuck you up too Little bitch You better push me now If I do you I'm gonna kill you Little bitch Go Move bitch Dude That must be so fucking boring To play with you What the fuck is this? That ain't it bitch That ain't it bitch Solo hacía falta gritarles para que se muevan amigo Que fácil boludo What the fuck Les gritas y les crece un huevo, boludo God damn Banana, gracias por los 5 meses de prem, man Punto sos el diablo Arderas en el infierno Punto sos el diablo Arderas en el infierno Había tirado un hechizo, viste? Sacaba el diablo de mí Empezaba a arder Ok, a ver ¿Qué nivel es este señor? ¡60! ¡60! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡60, boludo! What the fuck, amigo ¿Por qué juegan así los 60, amigo? What? Me esperaría ese gameplay de un puto level 3, boludo No sé, 4, 20 25 30 ¡60, amigo! Come on, bro 60 niveles y no crecen un par de huevos Fuck me GG's 60, chaval ¿Viste como cuando les grité me pushearon? ¡Qué buena táctica, amigo! 60, brother Oh, oh, god damn ¿Son todas BPs? Holy moly Guacamole, bitch A ver Bueno, entonces Putitas 60 Número 1 Qué raro que no jugaron con las nades, boludo Qué súper extraño me resulta, la verdad Che, pero no había uno con SMG, ¿no? ¿También? Ya veo que hay un tercero, amigo Y 52 Che, eran niveles altos Man Eran niveles muy altos Como para no jugar contra mí Qué locura Qué locura, tío Qué locura, joder Me cago en la hostia, puta, tío Qué puta locura, chaval Es que estos tíos son unos putos setos, chaval Joder Que me cago en todos sus muertos, tío I'm gonna take you high Che, wait, wait, wait Y la otra RD Ah, la acabo de tirar Ok Come on, bro Bax te mandó una caja De... La caja del día Prueba Ok, dale Ahora prueba Ah, me faltó lutear a este señor ¿Qué nivel era? Este fue el primero Cuarenta y pico, ¿no? Cuarenta y dos GG I'm gonna take you high E-i-i-i Bueno, bien Pequeño grupito de tres Fuck it, ¿no? Pues, ya está Estamos hechos Un pequeño grupo de tres level alto Un rapidín Como dicen por ahí Un... Un rapidín, ¿no? Como dice la gente que tiene relaciones sexuales Un rapidín ¿Vos te pensás que yo no me voy a llevar tu arma, pelotudo? 100% me la voy a llevar No pienso dejar nada ¿Te pensás que no me va a llevar tu casco, pelotudo? ¿Vos te pensás que no me va a llevar tu casco, pelotudo? 100% me la voy a llevar No te pienso dejar nada ¿Qué te pensás? ¿Qué? ¿Qué te... ¿Qué te... Oh my god Messi, Messi, Ankara Messi Ankara Messi, 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 Messi Gol GG 42, 52, 60 Escalaban de 10 en 10 casi Tenía que ser 62 este GG Sous-titres par Jérémy Diaz